Aguas de Mondariz patrocina este espacio Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros, tenemos el placer de tener a Gerardo Echamorro él es gerente del club ciclista Rías Baixas, ¿qué tal Gerardo? Hola, buenas tardes Bueno, vamos a hablar mucho de ciclismo hoy y vamos a hablar mucho también sobre esa Copa de España que se va a celebrar el día 15 aquí en vivo, ese recorrido rompepiernas que hemos estado hablando antes fuera de cámara pero antes, para romper un poquito el hielo, ciclismo, ¿hay que verlo o hay que practicarlo? Bueno, al final el tema es disfrutarlo, bien sea viéndolo o como un espectador o como un aficionado ¿Y cómo lo ve Gerardo? No, yo soy de verlo, yo soy de verlo, algún paseíto, tengo la suerte, vivo en Negrán y esa zona es maravillosa para poder salir a dar un paseo hasta Bayona y tomar un cafecito y volver Bueno, estamos en el mismo barco, el ciclismo de sofá creo que es el que mejor, ¿no? O el del coche también O el del coche también está muy bien Bueno, vamos un poquito con la Copa de España, domingo, día 15 de mayo Vosotros sois organizadores de la Copa de España, ¿cómo los está llevando? ¿Cómo estáis yendo como organización? Pues, a ver, todo esto es un proceso que empieza en el año 2019, un poquito antes de hecho en el que mi padre, el presidente de los Rías Baixas, José Luis Chamorro decide apostar por traer a Galicia una Copa de España y se reúne con José Ramón Lete, secretario social para lo deporte y entre los dos consiguen que la Federación Española acceda a traer una carrera amplia del calendario de Copas de España La primera edición fue el año pasado, una carrera muy especial porque fue el primer gran evento después de la pandemia una carrera que además para efectos organizativos fue un reto hicimos más de 300 test de antígenos en un momento que no era fácil conseguirlos intentamos crear las burbujas, mantener todas las pautas de seguridad y de sanidad y satisfactoriamente la carrera resultó un éxito la prueba de ello es que los tres primeros clasificados hoy son ciclistas que están en el campo profesional de cara al año 22, pues pudimos hacer el recorrido que siempre hemos soñado hacer como aficionados para nosotros la loya había que subirlo, la groba había que subirla o el galiñeiro entonces, así como el año pasado intentábamos que la gente siguiera la carrera desde el streaming y que intentara en la medida de lo posible no ir a aglomeraciones y demás creo que ahora ya es el momento de que la gente pueda disfrutar del ciclismo de cerca y los ciclistas sentir ese calor desde las cunetas que estoy convencido que les va a hacer mucha falta y sobre todo un circuito muy rompe piernas con mucha montaña y un final en la madroa que yo previó que iba a ser espectacular como te decía, efectivamente hemos hecho ese circuito es la carrera más larga del calendario nacional es la carrera más dura con más desnivel acumulado de los últimos 10 años y nuestro objetivo como organizador son dos tres realmente en primer lugar, que el aficionado disfrute en segundo lugar, vender Vigo y todas las Rías Baixas la provincia de Punta Vedra y Galicia en el mundo para ello se va a retransmitir la carrera e intentaremos fomentar y vender este maravilloso pasaje y tres que otra vez el ciclista que gane estén profesionales sí, eso es muy importante y hablando de ciclistas vosotros con el club tenéis a Vicente Ernaé que es muy buen corredor a Pablo Ara ¿tienen posibilidades? ¿están con ganas para competir? no le quiero pasar la presión a los chavales realmente, evidentemente es muy difícil ser profeta en nuestra tierra como te... no hemos hecho un recorrido pensando únicamente en nuestra plantilla como te digo hicimos un recorrido desde el punto de vista del organizador y del espectador pero realmente el equipo está mejor que nunca estamos yendo a más Vicente, Asier, Pablo están creciendo muchísimo y sobre todo este año lo que estoy notando es que es un bloque muy sólido nos favorece en las carreras duras además van a tener la motivación adicional de correr en casa bueno yo lo único que les pido es que lo den todo como yo siempre les digo que la actitud es innegociable los resultados ya llegarán antes o después aparte un equipo de ambito local como sois vosotros un equipo modesto pero con buenos corredores ¿qué objetivo se pone el Rías Baixas a corto o medio plazo? ¿qué busca? bueno, vamos a ver nosotros el año pasado por ejemplo hemos sido el mejor equipo de España entonces evidentemente tenemos el listo muy alto volver a ganar 18 carreras va a ser algo muy difícil pero el año pasado el conjunto de la Copa de España no nos salió la Copa de España que nosotros deseábamos fuimos el equipo 18 me parece algo inadmisible este año vamos sextos o séptimos con lo cual yo creo que eso ya se adecua mucho más al prestigio y al nombre que tiene esta entidad nuestro objetivo para este año era acabar entre los 10 mejores equipos de la Copa de España y luego pelear el ranking nacional un ranking nacional que ganamos el año pasado y que hoy a día de hoy seguimos siendo volvemos a ser líderes entonces cogiendo el símil del fútbol de ir partido a partido nosotros lo que estamos es intentando hacer un trabajo muy bien hecho cimentar todo en un trabajo colectivo en una estructura en una plantilla en un staff muy preparado y al final yo soy de los que creo que si haces bien el trabajo si haces bien las cosas los resultados acaban llegando unas veces antes unas veces después pero estoy convencido de que están llegando de hecho bueno ya llevamos tres carreras ganadas lo cual otra vez es más de lo que llevábamos a estas alturas el año pasado aparte de los resultados se puede medir mucho en cómo el club trata la cantera ¿no? ¿cómo estáis llevando la cantera? que creo que es un pilar importante es un pilar importante hemos hecho una apuesta muy fuerte ya desde hace unos años por un equipo juvenil este año lo hemos incentivado fichando talento fichando un director desde Granada que se vino a vivir aquí a Vigo para estar pendiente solo de los ciclistas del equipo juvenil nuestra intención es dotar de la preparación y de los medios necesarios a nuestros ciclistas del equipo juvenil para que el día de mañana puedan estar en el equipo sub-23 sabemos que hay limitaciones estamos intentando apoyar fomentar más ahora mismo por ejemplo puedo decir lleva corriendo prácticamente toda la copa de España Martín Rey un ciclista de 18 años que es de Vila García de Arousa es decir este es un equipo que siempre intentamos dar oportunidades y esa es un poco la línea a seguir intentar potenciar el equipo juvenil y apostar por dar oportunidades en el equipo elite sub-23 eso es muy importante sobre todo la cantera es un paso muy importante para subir a elite correcto y luego vamos a hablar un poco de tu persona de Gerardo es en plan cómo cómo es su trabajo en equipo cómo es su trabajo en el equipo cómo funciona cuáles son sus ambiciones yo tengo la suerte vale de que tengo yo me considero un gestor de talento ajeno es decir intento rodearme siempre del mejor equipo posible y tengo un equipo fabuloso de directores preparadores masajistas mecánicos el jefe de prensa yo vivo en Madrid por motivos laborales y si si yo no tuviese esa esa gente detrás sería muy difícil mantener una estructura como esta estando yo a 600 kilómetros entonces al final el día a día pues mucha videollamada mucho teléfono mucha programación tenemos por ejemplo este año que ha sido una innovación de este año he invertido en software de rendimiento para tener las telemetrías tener no localizado pero bueno hacer un seguimiento diario a los entrenamientos de monitorizados los entrenamientos de toda la plantilla tanto del equipo juvenil como del equipo elite su 23 entonces hoy en día hay herramientas tecnológicas que te permite deslocalizar tu ubicación pero al final yo intento dar ese apoyo a los directores en su parcela o los masajistas o los mecánicos tema de material y demás al final el equipo trabaja como una empresa no deja ser una pibia pagamos nuestros impuestos religiosamente como si fuésemos una empresa entonces cuando intentas trabajar con muchísimo rigor y con muchísima profesionalidad podríamos decir que el presidente es la persona que se encarga de pelear patrocinador traer los patrocinios traer todo el tema de convenios y demás y yo me dedico más a la gestión pura y dura y luego rodeado técnicos que aportan el conocimiento y el know-how necesario para poder el día a día se supone que todo el equipo tiene que empujar una misma dirección técnicos mecánicos presidentes para digamos cumplir unos objetivos que bueno ya habéis comentado antes que bueno se están cumpliendo se están cumpliendo sí estamos satisfechos muy satisfechos bueno ahora vamos a girar un poco a ciclismo porque yo soy un aficionado de ciclismo entonces a mí me preocupa un poco cómo está el ciclismo español actualmente salvo las figuras que están saliendo ahora véase Carlos Rodríguez véase Ayuso entonces no sé qué visión tiene Gerardo de ello bueno yo creo que sí que hay cantera basta con ver algunos ciclistas sub-23 que están saliendo fuera ahora mismo me viene a la cabeza Fernando III por ejemplo o Pablo Castrillo reciente ganador del Memorial Valenciaga dos ciclistas que estarán en Vigo y son serios candidatos al título en Gamadroa al final el ciclismo como deporte en general le queda mucho por aprender de otros deportes en cuanto a ser más atractivo encontrar la forma de crear negocio encontrar la forma de atraer patrocinios y luego incrementar la formación de todo el personal que está en el mundo ciclista pero pero bueno yo creo que nosotros humildemente desde que hemos empezado pues estamos intentando pues aportar nuestro conocimiento del mundo empresarial inocularlo en un proyecto deportivo sí sobre todo se nota mucho de hace unos años para acá la expectación que hay del ciclismo español la gente se echa más a las calles para ver las etapas yo creo que yo creo que eso para el para el ciclismo español está siendo una una virtud se está viendo pues como el que tiene mucho acojo de la gente que la acoge muy bien y bueno yo creo yo creo eso que el ciclismo español tiene que coger un poquito ciertas ciertas promesas como los que comentabas tú como los que comentaba yo yo lo único referente a eso lo único si quieren ver el espectáculo lo que lo que pueden hacer es el día 15 estar en las subidas de Madroa de La Groa del Galiñero y Aloya y estoy seguro que ahí van a ver realmente todo lo que estás diciendo que debajo de los Alejandro Barverde hay ciclistas que están empujando muy fuerte y luego bueno vamos a si quieres si te atreves a hacer una pequeña apuesta conmigo un café sí hombre por supuesto encantado y quiero tu favorito del Giro del Giro sí alguno tenemos tenemos Jage Carapaz yo creo sin haber visto la carrera previa del Giro que es Romandía no la he visto me da la sensación de que va a ganar un Ineos un Ineos Carapaz yo apostaría por Carapaz pues yo voy a llevarte la contraria y yo voy a decir un Muae voy a decir Almeida ojalá que también es un gran corredor que también es un gran corredor y por tu vez bueno pues pues esto ha sido todo muchísimas gracias gracias a vosotros y nada lo único invitaros como ya sabéis el día 15 y gracias por toda la difusión que hacéis del ciclismo y del Rías Baixas y ojalá el día 15 podamos disfrutar de una gran carrera el día 15 vamos a ver un espectáculo tremendo de eso estoy seguro y esa subida a Madroa va a ser la verdad es que espectacular muchísimas gracias gracias a vosotros